Cientos de vecinos se dan cita aquí en la Plaza de la Fortuna para iniciar de nuevo en el mes de junio las fiestas patronales de San Fortunato. Son unas fiestas para celebrar la entrada del verano y son también unas fiestas patronales. ¿Por qué San Fortunato? ¿Por qué la Fortuna? Todos lo sabéis. Entonces, era la mujer de Domino dos Santos que vivían en esa casa, que era la más antigua de la Fortuna, la que tenía detrás. Ahí empezó la Fortuna, precisamente, en esa casa. Y todos vosotros, ya en dos generaciones, porque la Fortuna tiene 50 años, 51 cumple este año, la habéis construido con vuestra ilusión y probablemente vuestros padres hasta con vuestras pocas hermanas. Estamos con Miguel Ángel Recuenco, que es el nuevo presidente de la Junta de Distrito del Barrio de la Fortuna y que hoy ha sido la primera vez que ha dirigido una especie de salutación, de saludo a los nuevos vecinos que se va a encontrar en el Barrio de la Fortuna. Miguel Ángel, ¿qué tal? Bien, bien, la verdad es que bien, muy contento, muy ilusionado y después, además, de una vez pasada esta primera semana, que ya está en contacto con el barrio, pese a que lo conocía anteriormente por ser vecino de Leganés y venir muchas veces y jugar al baloncesto con ellos, al futbito y demás, pero no tenía la oportunidad de haber pasado por él. Lo que sí he sentido es la enorme responsabilidad que me ha caído encima, en este caso. Entonces, he cogido la pelota, el testigo y espero el año que viene que para estas mismas fechas toda la gente y todos los ciudadanos de la Fortuna me conozcan. Espero que para bien me irán conociendo, verán mi manera de ser, mi manera de trabajar y espero que sea recordado en la posteridad como un buen presidente de la Junta de Distrito y que incluso se me eche de menos en su día. Espero porque voy a pelear por todos sus objetivos. No se habrá dado cuenta, Miguel Ángel, es un barrio reivindicativo, vivo, cuando hablabas asentían y te decían, sí, sí, pero queremos cosas, ¿verdad? Está claro, se le ve que son unos peleones, se ve que son unos peleones y oye, me parece bien porque es la manera de conseguir las cosas, civilizadamente como lo están haciendo y es la manera de conseguir, porque además, ¿quién ha conocido la fortuna y quién la ve ahora? O sea, no tiene nada que ver. Y quedan muchos días de fiestas para la fortuna, ¿verdad? Quedan días de fiestas, espero que sí, espero que sí y ya celebrarlas por ello. Estamos con Ana Cumplido, que ha sido hoy una de las portavoces, las pregoneras de las fiestas del barrio de la Fortuna. Ha subido aquí con sus compañeros de la Peña Tiquitaca y nos ha dado una lección de buen hacer en cuanto al pregón. ¿Muy nerviosa, Ana, o no? Mucho, mucho. Bueno, ¿qué has intentado contarle a estos rubiosos vecinos de la Fortuna? Hombre, sobre todo que las fiestas tengan bastante armonía y más o menos un poco la convivencia, que lleven buena convivencia en las fiestas, que no haya peleas y todo eso. Quedan muchos días de vacaciones, muchos días de fiesta, hasta que llegue la rompería del Santo. ¿Qué es lo que hace una peña como la vuestra aquí en San Fortunato? Pues aparte de, sobre todo, divertirnos, que es lo que... Y bien, divertirnos y bien, porque ya nos veréis en la romería, no bien que nos lo pasamos con todo el grupo de cantantes que tenemos. Pues apoyamos a todos los nuestros. El jueves también actúan las bailarinas que van a bailar esta noche, también son de la peña. Tenemos un grupito de rock que también actúan el viernes. Tenemos de todo un poco. Y apoyamos a ellos y salimos. Y ya te digo, sobre todo, diversión, divertirnos mucho. Y para cerrar, a la romería con el Santo, allí al lago. A la romería, a beber y a comer.